...y a Fernando Caro por haber confiado, porque ya ven que esta conferencia va a ser un poco de cambio de registro a lo que hemos visto antes y siempre hay que tener confianza y es un acto de confianza el que me haya dejado estar aquí hoy con ustedes. Estoy muy contento por varias razones, porque he aprendido mucho antes y me ha llamado mucho la atención, yo no sé si ustedes están bien, la vitalidad que tiene nuestra profesión con tantas sociedades profesionales. Eso es una riqueza y yo creo que de hecho una de las cosas buenas que hoy tenemos y que por lo menos a mí me da optimismo es el dinamismo de las asociaciones profesionales, que están siendo las que están liderando de verdad la profesión. Pero, siempre hay un pero así cuando uno dice algo tan bueno, ¿verdad? Hay algo que me ha agobiado, ¿eh? Yo soy profesor, profesor de universidad, profesor de grado y la verdad es que según lo que he visto todo se arregla cambiando el grado. O sea, aquí hay un problema, porque todos los arreglos que ustedes han dicho tendremos que ampliar, hablar con el ministro, en vez de acortar las carreras hay que alargar las dos años, porque no nos entra, ¿eh? Hablar de ortopedia, de hermepatía, cada uno que iba diciendo iba diciendo que había que introducir más y es verdad, habrá que modificar, pero yo creo que esto hace falta una reflexión muy profunda y aquí nuestros, la gente que nos lleva a todas esas cosas, tanto los decanos como el consejo, yo creo que se tienen que sentar y hablarlos seriamente, porque algo que se desprende de lo que han dicho ustedes es que hay una insatisfacción en lo que es el grado, por lo menos a mí me ha dejado esa idea, ¿no? Es decir, no estamos formando al profesional que tiene que salir formado, bueno, pues ahí habrá que entrar en ello. Pero esto no me he cometido. Entonces, vamos a la propuesta que me hizo Fernando, que era hablar de la farmacia centrada en la persona. Miren, cuando me lo propuso me dijo, bueno, y si quieres cambiamos a otra cosa. Y dije, no, no, muy bien, me parece que está muy acertado, porque en este momento tenemos precisamente un problema con relación a las profesiones sanitarias. Yo no sé si ustedes están siguiendo mucho, sobre todo en el ámbito anglosajón, el problema que hay ya no es técnico, de verdad, y lo hemos visto. Hoy día el profesional sanitario sale formado, hay mucho posgrado, cada vez hay más progrados, hay más másteres, estamos muy formados en lo técnico. Pero quizás estamos perdiendo algo importante, que es la parte humanística, las humanidades, la parte de la persona en nuestras profesiones. Por ejemplo, los últimos años, pueden seguir, por ejemplo, el British Medical Journal ya ha dedicado varias editoriales a la rehumanización de la medicina. El año pasado sacó uno de la rehumanización de la enfermería. Hay una insatisfacción mundial con la enfermería, que hemos visto que son los expertos del cuidado, los más cercanos, los más humanizados. Y hay un problema de esa humanización de ello. Y empiezan ya también, sobre todo desde el mundo anglosajón, empiezan a darnos distintas llamadas y palabras que quizás vayan a ir saliendo, vamos a algunas de ellas a hablar aquí, y que pueden quizás resolver esto. Por ejemplo, la cuestión rehumanización, qué rehumanizar. Por ejemplo, presencia intencional. En Estados Unidos, en este momento, se habla mucho de la presencia intencional. Es decir, la asistencia no puede servir simplemente con técnica. Hay que tener una presencia intencional. ¿Y qué es eso de la presencia intencional? Bueno, a veces pueden ser parches o queremos resolver cosas. Vamos a ver. Lo que sí que les digo, que por lo menos en el mundo anglosajón hay una llamada en este momento a decir, no somos técnicos, somos más que técnicos y hay que volver otra vez a rehumanizar. Bien. Cuando yo iba a enfrentarme a lo que era farmacia y persona, por supuesto, hay dos palabras, farmacia y persona. Y digo, una, otra o las dos. Bueno, farmacia yo creo que todos los que estamos aquí somos farmacéuticos, sabemos mucho de farmacia, se nos ha hablado mucho de farmacia. Entonces, pensé que era mejor centrarme más en lo que es la persona. Porque si yo les digo a ustedes qué es la persona, es que es fácil. Yo, yo soy persona, Esther es persona, Fernando es persona, todos somos personas, ¿no? Sabemos. Bueno, a veces miramos alrededor, anoche íbamos por la calle y veríamos a algunos, ¿verdad?, por la noche que parecían menos persona. O ese concepto de persona, había unos que iban ya a cuatro patas, ¿no? Que dicen, no es lo típico, pero son personas, siguen siendo personas. Pero, ¿sabemos definir lo que es persona? Miren, si yo, mi asistencia es a personas y yo soy una persona que doy una asistencia, como mínimo tengo que saber lo que es esa relación que hay allí. Bueno, y podríamos coger muchas definiciones. De hecho, hoy también se ha hablado mucho del ámbito legal, del ámbito ético. Vamos a una definición de persona legal y es una distinta. Esta es una de tipo antropológico que a mí, por lo menos, me gusta. Y creo que nos es muy válida para el ámbito asistencial. La primera cuestión es que la persona es un ser digno en sí mismo. Eso lo sabemos, nos lo dice también nuestra Constitución, la Declaración de Hechos Humanos, empieza con la dignidad. Todos tenemos esa percepción de que somos dignos. Ahora, pregunta para ustedes. ¿De verdad somos dignos todos? ¿De verdad tenemos todos la misma dignidad? ¿De verdad a todos nuestros pacientes los tratamos con la misma dignidad? ¿Dónde ponemos una tasa de dignidad en nuestra vida? Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer si queremos hacer bien nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo no es solo ir a lo que va saliendo. Tenemos que tener ese concepto. Es verdad, somos dignos. Fin, el ser humano, como nos decía Kant, es un fin en sí mismo, nunca un medio. Todas esas cosas. Bueno, pero como hacemos algunas acepciones, consideramos que alguien es menos digno en sí mismo. Pero necesita entregarse a los demás para lograr su perfección. Miren qué bonito. Nosotros queremos ser perfectos, queremos perfeccionarnos como personas, queremos perfeccionar a los demás. Pues miren qué bonito que para esa perfección necesitamos entregarnos para los demás. Es que nuestros trabajos nos estamos perfeccionando, que es algo que a veces olvidamos. Es dinámico y activo, capaz de transformar el mundo, porque somos capaces de transformar el mundo. Y lo transformamos con nuestro trabajo de día a día. Miren, muy bien todo lo que hemos estado diciendo de grado. Pero los primeros que nos tenemos que pensar es cada uno de nosotros cómo hacemos nuestro trabajo profesional. Es verdad que los planes de estudio pueden estar así, o sea, pero ¿cómo doy yo mis clases? ¿Cómo me preparo yo mis clases? ¿Cómo trato yo a mis alumnos? ¿Cómo atiendo yo a mi paciente en mi farmacia? Eso, ¿cómo lo hago? Pero día a día, ¿este es el pesado y este paso o este, este? Este me entrego. Este que es el pesado me tengo que entregar más con él, porque a lo mejor le tengo que ayudar más o tengo que ver. Bueno, ahí tenemos que ver el este. Porque somos capaces de transformar el mundo. Y estas actividades nuestras de cada uno se van sumando. Tenemos una responsabilidad colectiva como profesión farmacéutica. Y lo que cada uno de nosotros hacemos, estamos sumándolos y nuestra profesión será en el futuro lo que sumemos todos nosotros. Miren, no tenemos que esperar a que vengan alguien a arreglarlos. No, no, también, ¿eh? También. Pero el día a día se construye con la suma de todas nuestras responsabilidades. Y de alcanzar la verdad. Es que con nuestro trabajo alcanzamos la verdad. Y es que nosotros en nuestro trabajo investigamos. Y es que en nuestro trabajo nosotros nos perfeccionamos. Que es verdad que es asistencial. Pero en la asistencia es un tú y un yo. No es solo en la asistencia al que tengo enfrente. Yo con mi trabajo estoy buscando la verdad. Una verdad amplia. También con el estudio, con el conocimiento, con todo. Es espiritual y corporal. Poseedor de una libertad que le permite autodeterminarse. Importante. Miren ustedes. Si yo como persona quiero crecer, necesito libertad. Yo tengo una libertad ontológica, yo lo sé. Pero necesito también una libertad externa. Y tengo... ¿Los farmacéuticos tenemos libertad para hacer bien nuestro trabajo? ¿Ustedes creen que tenemos bien libertad verdadera para hacer nuestro trabajo? ¿Y por qué no la pedimos? Yo creo que no, ¿eh? En muchas facetas no la tenemos. La preparación que nosotros... Si es que no hay que meter más preparación. Bueno, hay que meterla, por supuesto. Pero tenemos muchísima preparación. Lo que pasa es que no nos dejan dar el 100% de nuestra preparación. Pero es... Bueno, da igual. Seguimos. Y decidir, en parte, no solo su futuro, sino su modo de ser. Miren, más bonito todavía. Yo... Estamos muy acostumbrados y enseñamos a nuestros alumnos. Esto es un... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a hacer farmacia? ¿Vas a hacer farmacia hospitalaria? ¿Vas a hacer no sé qué? ¿Vas a...? Bueno... ¿Pero tú qué quieres ser en el mundo? Es que es lo importante. Las cuestiones materiales que hacemos nos pueden hacer más o menos felices. Pero el ser es lo importante. Somos lo que somos y lo que vamos a ser. Y nuestras elecciones van haciéndolo. Y ese ser no se construye solo con que yo voy a ser farmacéutico hospitalario. O yo voy a ser analista. No, no. Se decide con mis acciones, mis omisiones de cada día. ¿Cómo yo he tratado a este paciente? ¿Cómo yo he investigado? Porque yo... O sea, otra cosa que también he estado oyendo mucho. Es verdad, somos asistenciales y todo. Pero los farmacéuticos también tenemos investigación básica. Miren ustedes. Algo que me preocupa mucho es que estamos perdiendo la investigación básica. Es muy fuerte que estemos perdiendo la investigación básica en medicamentos. Yo doy clases, muchos másteres. Cada vez los másteres hay más biólogos, bioquímicos, etc. Y los farmacéuticos están siendo relegados de medicamento. También hay que empezar a buscar... Tenemos muchas capacidades y muchas formas de ser. Y nos vamos haciendo en ese modo de hacer con nuestras elecciones y decisiones. Y estamos enraizados en el mundo de la afectividad. Y esto es algo que en el ámbito asistencial lo tenemos muy claro. Es verdad. Nosotros tenemos que ser afectivos y somos portadores y estamos destinados a un fin trascendente. Bueno, esto que les he contado así, que lo ven, yo no sé si están muy de acuerdo o no. O ven... Bueno, por lo menos alguna cosa les habrán hecho pensar. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que ustedes, eso que hemos visto, o los puntos de ahí que hayan visto y les hayan... Digan, yo soy farmacéutico y eso lo hagan suyo. Porque, miren, ver definiciones y parecernos bien es muy fácil, ¿eh? Ahora, ¿cómo yo hago esa definición en mi día a día? ¿Cómo yo lo aplasmo? Yo soy un ser digno y me entrego y transformo el mundo y alcanzo la verdad. Soy espiritual y corporal. Tengo libertad, mi futuro, mi modo de ser, afectividad. Miren, el que se cree esto no puede ser infeliz. El que se cree esto va a ser un buen profesional. Bueno, si tiene las bases técnicas, esas las damos, por supuesto, de todos. Pero va a serlo. Pero es que hay que andar en esto. Es que las humanidades las necesitamos en nuestro campo. Pero este yo farmacéutico lo tenemos que encontrar en el paciente. Es que el paciente es lo mismo que somos nosotros. Es un ser digno, que se entrega, que se transforma y que nos ayuda a transformarnos a los demás. Por lo tanto, el acto farmacéutico es un encuentro de un tú con un yo. Este es lo que a mí me gusta. Miren qué fácil es esto. Pero es que a veces no vemos que es un tú y un yo. Es el paciente y yo. O la que va corriendo como loca, que no llega a todas las cosas, con ese. Entonces, ninguno se sabe ni lo que somos. Somos la locomotora que va para acá y para allá. Es el encuentro de un tú con un yo. Si nosotros a ese tú y yo le damos la dimensión que tiene, por lo tanto, ya empezamos a trabajar de otra manera. Es una relación en que se establece un auténtico nosotros. Ese es el punto. Este es el punto que yo les quiero transmitir hoy. Es un encuentro de un yo y un tú, pero que se tiene que transformar en un nosotros. Si nosotros en nuestra asistencia no somos capaces de decir nosotros, mal vamos. Porque vamos hacia un paternalismo o a una autonomía del paciente exacerbada. ¿Nosotros cómo nos relacionamos? Cuando estamos con nuestros amigos no decimos nosotros. ¿No es un nosotros una sensación? Cuando estoy con mi mujer somos nosotros. Cuando estoy... Es el nosotros en seguida nos sale. No es tú y yo estamos haciendo. Pues, por lo tanto, es ese respeto a la dignidad de ambos, una entrega por la perfección de ambos, una búsqueda de la verdad, una autodeterminación, una afectividad. Bueno, esto no se lo cuenten a los pacientes porque van a decir que están locos. Esto es para tenerlo dentro y para uno ir aplicándolos para hacerlo. El otro nunca es un límite para la persona, sino que es necesario una ayuda para el propio progreso de la persona. Esto lo decía un filósofo francés, personalista, Munier. A mí me parece muy bonito. El otro nunca es un límite. Miren, no es tan límite que aunque sea una persona... Y esto nos pasa, por ejemplo, en el grado, en la docencia. Es que tenemos alumnos que son listísimos, pero inaguantables. Hay otros que son tontísimos, pero muy majos. Pero con todos hay que bregar. Bueno, y también hay listos muy buenos y tontos muy tontos encima y muy pesados. Pero, bueno, porque somos seres humanos. Pero es que todos tenemos... Claro, nosotros... Bueno, eso es lo que pasa. Pero todo ese otro nunca es un límite. Y le puedo decir que, y ustedes tienen la experiencia, que muchas veces cuando has ayudado a ese que menos te gusta ayudar o menos humanamente en principio te gustaría ayudar, más satisfacción tienes porque has hecho un mayor bien. Bueno, pues esa es la cuestión importante. Entonces, la relación asistencial necesita reciprocidad. La persona encuentra frente a él a un tú y para crecer debe acogerlo y relacionarse con él. En Edoncel, otro filósofo, nos decía que para los creyentes el tú por excelencia será Dios porque no tiene límites y no falla nunca. Para los que sean creyentes, pues ese tú lo pueden ustedes ver ahí. Bueno, pero aquí podemos encontrar a un contestatario que nos diga ese rollo del tú o el yo... Claro, cuando vienes con estos rollos a los alumnos te dicen... Bueno, puede ser cierto cuando un oncólogo trata a un paciente con cáncer, por ejemplo, está muy claro que aquí hay una relación, pero no es un poco exageración de que yo en mi mostrador, cuando me viene alguien a por un Almas o cualquier otro producto, para una acidez, para los que sea, yo empiece con todos estos rollos o me empiece a hacer todos estos planteamientos. Bueno, a ver, ¿qué es importante en la vida? Cuando yo tengo una relación asistencial con alguien, ¿lo importante es lo que yo pienso? ¿O es también lo que el paciente piensa? ¿O es lo que el paciente necesita? ¿Quién dicta lo que es más importante o menos importante? ¿Ustedes no tienen la experiencia personal y vital de que hay cuestiones pequeñas que a ustedes no les dejan dormir? Y hay otras cuestiones grandes, antes estaba hablando con una persona, que muchas veces cuando vienen cosas muy gordas, uno sabe cómo enfrentarse a ellas, pero las cositas pequeñas son las que nos inquietan. Es verdad. Es que cada uno es de una manera, cada uno tiene un bagaje, una formación, y eso hay que considerarlo también. Y aquí yo les diría, como nos decía Marcel, que el hombre no tiene cuerpo, sino que es cuerpo, en el sentido de que éste forma parte de su ser y de su esencia. Y claro, si nosotros cuando estamos, y viene este señor, y estamos pensando, sí, es que tiene un reflujo, es que se han tomado los pimientos ahora, y aquí la chistorra con pimientos de Navarra, y ha venido, yo le doy el antiácido, tal, bueno, quizá ese es un planteamiento. También si nosotros lo vemos ya diciendo, hay alguien que le duele ahí. Pero claro, si lo vemos la siguiente, ¿verdad que parece que aquello es más acuciante? Es distinto. Bueno, pues muchas veces, algo que no está pasando, y cuando, por ejemplo, el artículo que les decía yo de las enfermeras del Vitis Medical Juna, de la editorial, el trasfondo que había es que la enfermera cada vez está siendo más especializada, es una cuestión de la especialización, y está viendo cada vez más esto, está viendo más especializado lo que tiene que hacer. Y ese paciente, en general, que está viendo esos síntomas como este, porque miren, ustedes también no tienen la percepción que hay personas que llegan con esta cara y ustedes dicen, pero madre mía, ¿no? Si es que es porque se ha tomado un poquito un agua, o que tiene un gas, ya lo está, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es un pedete y punto. Es que no hay más, o sea, es que son cuestiones básicas de esto, ¿no? Y, en cambio, otras personas te vienen que están con un tratamiento oncológico y los ves con un señorío, con unas caras. Es que somos seres humanos y cada uno vemos y aceptamos las cosas, las vivimos de una manera distinta. Claro, si nosotros solo nos guiamos por eso, pues a lo mejor hay cosas que nos damos importancia cuando para este sujeto puede ser de total importancia. Mirad, a mí, ese dolor de estómago, para mí, por ejemplo, anoche no hubiese sido mucho, pero hace cinco minutos esto me hubiese producido a mí un estrés de mucho cuidado, que me hubiese hecho que estuviera todavía más. Lo que yo necesito en un caso o en otro es distinto. Bueno, pues ahí tiene que haber un encuentro pleno entre dos personas. Se ha de producir en cada uno de ellos una concienciación de que tiene ante sí a otra persona con todas sus circunstancias y experiencias vivenciales que lo van configurando. Alegrías, satisfacciones, penas, tristezas, angustias, enfermedades, dolor. Eso es lo que tenemos que ver en el paciente. No solo tenemos que ver lo que pone en la receta, no solo tenemos que ver lo que nos dice, tenemos que interpretar, hacernos conciencia de todas esas cuestiones que lo van configurando en ese momento. Porque ese es su ser. Y vamos descubriendo de alguna manera el ser. Ustedes no tienen experiencia cada vez más, y antes lo estábamos comentando también, cuando van al médico. Yo, últimamente, y les digo mi experiencia personal, cuando veo al médico, yo no soy Juan, a los barquitos en el ordenador. Porque tú vas, se sientan, se ponen al ordenador, empiezan a escribir y dicen, pero ¿cuánto está escribiendo? Si yo le he dicho dos palabras, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, a veces me da... A ver, ¿no? Bueno, y ves, dices, bueno, ¿y se estará preocupando de verdad si yo tengo ansiedad o no tengo ansiedad? Por lo menos me debería preguntar, ¿y usted por qué tiene curiosidad? Le veo ojos de curiosidad, ni se dan cuenta. Bueno, y que en ese momento concreto predominan unas determinadas alegrías, satisfacciones, penas, tristezas, angustias, enfermedades. Miren, es un ser en el tiempo. Para hacer bien nuestro trabajo tenemos que comprender el concepto de persona, el de ser, el de ser el que tenemos enfrente, y ese ser en el tiempo. Porque en cada momento... Ay, perdón. Nos manifestamos de una manera distinta. Porque en cada uno, como les decía, no es lo mismo un dolor de estómago en un momento que en otro momento o cualquier otra patología. En la relación interpersonal, el hombre se realiza con los demás, se perfecciona en y a través de la sociedad. El hombre no puede comprenderse, sino como ser en relación consigo mismo, con el pueblo, con el mundo, con Dios. El farmacéutico, con su trabajo, se realiza y se perfecciona, ayuda a realizarse y a perfeccionarse a los demás. Miren qué trabajo más bonito que tenemos. Porque, claro, ¿cómo se puede quemar uno? ¿Cómo se puede aburrir uno si sabe que con su trabajo, sea como sea, aunque ahora no me paguen? Aunque ahora no me paguen. Yo sé que esto es un valor añadido, pero es un valor añadido. Se realiza y se perfecciona y ayuda a realizarse y a perfeccionarse a los demás. Bueno, es un valor añadido, pero es una injusticia, también lo digamos. En la asistencia sanitaria hay un encuentro y una relación en plenitud. Y eso es lo que les decía ahora, que es lo que se está proponiendo y hay muchas publicaciones, sobre lo que es la presencia intencional. Es decir, importante para empezar, la asistencia sanitaria es que haya una presencia de dos sujetos, pero una presencia intencional. Yo tengo una intención de saber quién eres tú y qué necesitas tú. La persona que viendo a su prójimo en dificultad no solo le ayuda con obras, sino que también responde con compasión y simpatía, ciertamente tiene una categoría moral más alta que la persona cuyo corazón es insensible, frío, mientras ayuda. Eso es así. Nosotros podemos ser muy bien, llegar, la receta, dárselo, pero yo creo que sí que es verdad y nos podemos dar cuenta que es de una altura moral mucho más implicarte. Bueno, sin escrupulos, que tampoco es agobiarse, ni quiero decir, esto con naturalidad. Bueno, la humanización, y como les decía, importante la humanización del trabajo del farmacéutico. Humanizar es una auténtica conversión que hace al sujeto optar por los valores que hacen crecer a la persona, provocando un dinamismo básico de la persona que aspira a existir en plenitud. Miren, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Cuando vi esto, dije, esto es lo que yo quiero en mi trabajo. Yo quiero humanizar porque yo quiero existir en plenitud. Yo no me conformo a no existir en plenitud. La vida son cinco días con cinco noches y algunas mal pasadas y otras mejor pasadas, pero la noche con el Gintoni se pasa mejor, con otros en este, pero hay de todo. No, es cada uno. Pero hay que vivirla en plenitud porque uno vive en plenitud cuando se toma el Gintoni, cuando está con su paciente pesado, cuando está con su paciente simpático, cuando está con su alumno que le está dando allá o cuando está con el alumno que le encanta. Igualdad, porque yo quiero existir en plenitud con mi mujer, con mis amigos, con quien sea, con el deporte, con lo que sea. Semejante a la tensión hacia el bien de Platón, a la aspiración de la perfección de Aristóteles o al deseo de Dios de San Agustín. Qué chulo es esto. De verdad, esto es un leitmotiv para la vida que a uno, bueno, yo no sé si es de ustedes, yo soy muy emotivo, yo soy valenciano, que esas cosas ya nos van más así. Pero bueno, y aquí entramos con lo que me propuso Fernando. Dice, la dentología farmacéutica y la educación en valores farmacéuticos. Humanizar es una auténtica conversión que hace al sujeto optar por los valores. Pues por lo menos aquí leí lo, con lo que él dice, los valores, la propuesta, humanizamos, haciendo crecer a la persona y provocando esas ganas, ese dinamismo para existir en plenitud. Ahora, es verdad que nosotros tenemos que aceptar y vivir unos valores, pero mi propuesta aquí a mí nunca me ha gustado. Esto, se acuerdan ustedes hace unos años que se puso muy de moda la educación en valores, ¿verdad? Estamos todos con la educación en valores, está muy bien, mejor tener valores que no tener nada, pero yo creo que hay que dar un paso más. La persona asume unos valores, pero los valores hay que convertirlos en un hábito operativo, en la virtud. Miren, es que nos pasa mucho. Nosotros, ¿a qué podemos identificar valores? Y a que, yo creo que en toda esta sala, si yo dijera un valor, estaríamos todos de acuerdo. ¿La honestidad es buena o no? ¿Nos gusta ser la honestidad? Ahora, ¿somos honestos? Oh, oh, claro, oh, oh, oh. Es que muchas veces decimos, ala, la lista, la lista de valores, uh, todos, conforme, sí, sí, pero miren, como aquí lo que no queremos hacer es perder el tiempo, si yo vengo a decirles a ustedes es que no se queden los valores. De verdad, la buena lista es la que tiene dos líneas, la de los valores con cruces y después la de las virtudes con cruces. es decir, ¿yo soy honesto? ¿Y soy honesto en todas las facetas de la vida? ¿O cuando me va bien, cuando me conviene? Ese es el camino. De hecho, yo les decía, aquí, yo creo que solo facultad, porque es donde, facultades de farmacia, las propias farmacias, los propios trabajos profesionales, los colegios, estos encuentros, nos proponen unos valores y nos proponen unos valores y es lo que hemos dicho. En muchas de las cuestiones que hemos visto antes es propuesta de valores, unas más nítidas y otras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los valores? Tenemos que identificarlos. Eso es lo primero. No todos los valores. Nosotros tenemos que identificar lo que son valores y los que son valores importantes y no son importantes. Y los tenemos que asumir. Nosotros vemos unos valores, esos valores los asumimos y una vez los asumimos, los tenemos que intentar convertir en hábito. Y ahí es el farmacéutico virtuoso, es el farmacéutico íntegro, es ese farmacéutico que va a ser feliz. Porque miren ustedes, y volvemos a Aristóteles, es que, ya ven, vamos siempre con autores modernos. Aristóteles decía, ¿cuál es el camino de la felicidad? Pero ustedes en la vida, ¿qué quieren ser? Pues felices o no. ¿Y cómo van a ser felices? Pues haciendo felices a los demás. No se puede ser feliz si no haces felices a los demás. ¿Cuál es el camino de la felicidad? Pues es el camino de la virtud y de la integridad. La persona íntegra, como les digo, es una virtud y es una consistencia entre lo que se dice, se profesa y promete y lo que en realidad se hace. Y no solo bajo circunstancias favorables, también cuando estas son desfavorables. ¿Cuál es mi propuesta? Que ustedes tienen que identificar una serie de valores, una serie de principios. Hacer suyos esos principios, estratificarlos, asumirlos y hacerlos virtudes. Ese es el camino. Es el camino. En nuestra vida ordinaria y en la vida profesional también es ordinaria, digo, en la vida familiar, en la vida del trabajo, en todo. Con coherencia. A ver, si nosotros decimos sí, 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 esto es fácil, ¿cuántas veces decimos o hacemos cosas que no pensamos? ¿Nos esforzamos mucho en pensar, actuar y obrar? Bueno, ¿y si no pasa nada? pero ¿y si viene la cosa en contra? Ay, mira, es que me está dando la paliza el paciente. Ala, llévese el antibiótico sin receta. Va, esto es. Va, esto, esto. Ahora, regalito por aquí. No, no, es que mi vecino es que ya se lleva muchos pacientes. Pues yo le hago un regalito. Total, esto. No, no, eso sí, después voy a decir que competencia desleal no hay. No, malo. Bueno, ¿cuántas veces nos engañamos? Lo peor es que muchas veces nos vamos de la virtud por tontos. ¿Por qué nos autoengañamos? Es que somos tontos porque, miren, siempre he enseñado, yo a mis hijos les he enseñado que lo mejor es que cuando hagas algo más lo digas. Punto. No lo justifiques. Yo si me lo dicen y no me lo justifican, no les castigo. Eso les he enseñado siempre. Porque lo peor es justificar lo que haces. Cuando justificas lo que haces estás pendriendo finura ética. Muchas de las cosas que hacemos en la farmacia que no son convenientes, adecuadas o que no van a la profesionalidad que nosotros tenemos es porque muchas veces estamos sin esa sensibilidad de, bueno, pues esto lo paso, esto no sé qué y después lo justifico. Porque cuando yo hago algo mal y no lo justifico, reparo. Eso me sirve a mejor de inercia para hacerlo bien. Pero cuando yo lo justifico, mira, yo en este artículo que voy a publicar meto a cinco ahora a mi jefe porque así no sé qué, pero ya no lo hago más. Y yo no sé cuánto. O sea, al otro me meten mi jefe y al otro... Yo les digo que la primera vez que se hace un fraude en publicación te da un agobio enorme. A la quinta vez ya ni lo piensas. Porque es que es la vida, es la sociedad, es que viene así. Claro, ahora tenemos un problema que el 50% de las publicaciones son falsas. O sea, hay autores falsos. Pero bueno, pero claro, ahora estamos ya, es que como todo el mundo lo hace, pues tonto doble. Ala. Bueno, pues cuando una acción atenta sobre la integridad del sujeto se plantea, y esto me gustaría dejarles como también como un lema que ustedes. Si yo fuera a hacer esto, entonces ya no sería quien soy. Porque una de las cosas interesantes de las personas es que nos estamos construyendo día a día. Somos un ser, somos una persona, pero somos personas en construcción. Nosotros vamos siendo lo que vamos y vamos a ser lo que vayamos queriendo ser cada día. con nuestras elecciones, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras omisiones, seremos el que vamos a ser mañana, vamos a ser pasado o seremos en un futuro. Es que está abierto. Ahí volvemos a la libertad cesantológica que tenemos. Miren, algunas veces cuando ustedes vayan a eso que podemos decir, caer en algo que no tenga que hacer, persona y farmacia, piensen, si yo fuera a hacer esto, entonces ya no sería quien soy. Porque yo vale la pena ser quien soy. Yo quiero seguir siendo quien soy. Porque yo ser quien soy da estabilidad a mi familia. Mi mujer me quiere porque ser quien soy, no por ser este otro. Mi trabajo tengo una credibilidad porque soy quien soy. Mis pacientes me respetan porque soy quien soy. Yo he oído cosas antes que decían que nos tenemos que buscar, que tenemos que tener más peso y que se nos tiene que creer. Por supuesto, se nos tiene que considerar y lo tenemos que luchar. Nuestras asociaciones, nuestro consejo general tiene que luchar muchísimo más de lo que lucha por todas estas cuestiones. Tenemos que... Todos cada uno. Pero todos y cada uno. No podemos dejar es que los demás. Todos y cada uno tenemos que estar en esa misma lucha de ser quien somos. Porque, claro, la dejación de un farmacéutico es la visibilidad de muchos pacientes de lo que está haciendo ese farmacéutico. Y, claro, yo tengo farmacéuticos que, como ustedes han estado viendo, se están dejando la vida en su trabajo. y la farmacéutica de la esquina me está desprestigiando todo lo que están haciendo de estos. Ojo, ahí tenemos una responsabilidad muy grande. Es que nuestro trabajo no solo es para nosotros mismos, es que hay una responsabilidad moral, profesional, con el resto de la profesión. Es que si una persona hace chapuzas, esas chapuzas se identifican con el profesional. Es que hay que hacer bien los trabajos por nosotros, por nuestro entorno y por nuestra propia profesión. y es una exigencia de verdad profesional. Bueno, vamos a pasar porque le he dicho a Fernando que aquí vamos a cortar mucho. Yo, esto es un poco escatológico, pero a veces, como las cosas entran por los ojos, a mí, sobre todo, me llama muchas veces la atención, ¿no?, cuando los alumnos dicen ¡ay, usted cuánto viaje! Usted no sé qué, usted no sé cuánto! Dicen, chicos, chicos, a ver, a ver, a ver, que por más títulos, por más conferencias que des, eso hace la felicidad. Por más dinero que ustedes ganen en la farmacia, por más puestos que tengan, ¿ustedes creen que eso hace la felicidad? Miren, yo les quiero decir de verdad que si ustedes conocen su ser, si ustedes intentan saber quién quieren ser en el futuro, muchas de las cosas que les inquietan en el día a día dejarán de inquietarles. Porque estamos siempre, ustedes no ven que vamos siempre con una libre por el futuro, corriendo. Es que, me pasa mucho con los alumnos, mire, yo ahora tengo que aprobar esto y tal, oye, céntrate un poco, haces deporte, te haces otras cosas, sales, tienes novia, eres raro, chico, a ver, a ver, espabila. No, no, es verdad que te da ese tipo de cosas, ¿no?, de muchas veces de estas que te dices, es que hay que hacer, sí, sí, pero es que ahora tengo que aprobar todo porque quiero hacer después nota para el doctorado. y después está en el doctorado, no, es que tengo que sacar mejor porque si no, no me voy a Boston, a no sé, claro, después se puede, dice, aquí ya hace el farmacéutico más premiado, pues mira, con eso se lo ha llevado. O sea, es que es verdad y esto es una llamada solo para ustedes. Ustedes saben quién son, saben lo que quieren en la vida, pues bueno, si quieren ser ese farmacéutico más premiado, pues fenomenal, pero eso les aseguro que no hace la felicidad porque muchos premios que tengan hace la felicidad, hacer feliz a los demás y para hacer feliz a los demás uno tiene que estar feliz. Miren, quiero acabar con esto, esto me gustó mucho, ¿lo conocen a este señor? Este es un padre que me hubiese gustado, a mí me da envidia este señor. Bueno, es un escritor y su hijo, que es ese que está con él, se fue a la universidad y cuando se fue a la universidad, bueno, no sé si al hijo le hizo tanta gracia, pero le hizo todo un diario con una cita para cada día para que el hijo cuando se le va a entrar por la mañana, cita del día, cita del día, ¿no? Bueno, es una cosa bonita, ya digo que... Pero a mí me llegó y de verdad que esto me dije, yo quiero ser ese. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Miren, justicia, cariño e integridad. ¡Bua! ¿Verdad? Eva para llorar, ¿verdad? Para salir la... Pues es verdad, ¿qué más queremos en la vida? No corramos por otras cosas, pero esto, yo quiero que esto lo piensen mis hijos, yo quiero que mi mujer piense esto, pero yo quiero que mis alumnos en clase piensen esto. Que cuando mis alumnos piensen en justicia, en cariño e integridad, cariño también, ¿eh? Que es otra de las asignaturas que tenemos, porque ahora somos todos muy fríos y todos distantes y todo, o bueno, o nos pasamos o no llegamos, no hay punto medio, ¿no? Demasiado calentones o no llegamos... No, cariño, cariño e integridad. De verdad que nuestra profesión cambiará si intentamos hacer esa visión y esto ya no es una visión de conjunto. Mi propuesta, cada uno de ustedes se miren, digan quién soy, quién quiero ser, cuál es mi propuesta y esto, cómo lo voy a llevar a la vida. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Aplausos